La película comienza cuando Flüger, un anciano alcohólico, profana una misteriosa tumba, la cual parece haber sido presa de algún ritual religioso. El anciano desentierra un cráneo y lo coloca en la tumba. Como resultado, la tumba arroja a Flüger por los aires. Mientras se reincorpora, Flüger comienza a reírse, como si hubiera cumplido con su objetivo. Luego, hace su entrada Kelly, quien ingresa a un minimarket. Aquí nos enteramos que el adolescente tiene el peculiar hábito de comer papel. Debido a esto, sus compañeros lo llaman tacho de basura, como una forma de intimidarlo. Mientras recorre la tienda, se topa con su amiga de la infancia y chica de sus sueños, Dominique, pero no se atreve a hablarle. Fuera de la tienda, Kelly se encuentra con los matones de la escuela, Nelson, Tony, Reed y Brad. Se burlan de él por tener la costumbre de disfrutar comiendo papeles. Al ver a un indefenso Kelly siendo agredido por los matones, Dominique interviene y les ordena que se detengan. Esto solo hace que los matones se enfurezcan, sujetando a Kelly y arrojándolo al bote de la basura. Afortunadamente, la dueña de la tienda interviene y los reprende, haciendo que los matones abandonen el lugar. Después del incidente, Dominique ofrece llevar a Kelly a la escuela. Sin embargo, su amiga Sara, y propietaria del auto, se niega a dejarlo entrar mencionando que no quiere que su auto termine oliendo a basura. Más adelante, se aprecia a Kelly llegando a la escuela y descubre que los matones grabaron el incidente en la tienda. Y ahora, toda la escuela está al tanto de la agresión. Mientras camina por los pasillos, recibe burlas de sus compañeros. Después de la escuela, Kelly regresa a casa y su madre, Bernice, le pregunta cómo estuvo su día. El muchacho decide mantener en secreto los abusos a los que está siendo sometido por parte de sus compañeros. Y solo menciona que Dominique mantuvo una conversación con él después de años. Al escuchar esto, Bernice se alegra y lo alienta a invitar a una cita a la muchacha. Mientras tanto, un chamán llamado Alce Rojo visita la tumba que el viejo Fluger destruyó y realiza oraciones sobre ella y revela que un poder secreto estaba escondido en la tumba y ahora ha sido robado. Alce Rojo se encuentra consternado, ya que era su responsabilidad resguardar ese poder. A la mañana siguiente, Kelly se encuentra postrado en cama por haber comido demasiado papel. Bernice llama a un doctor y al revisar al muchacho, le aconseja a la madre que su hijo visite a un psicólogo para tratar su manía de comer papel. También insinúa que podría estar actuando de forma anormal por la falta de una figura paterna. Pero en realidad el doctor solo dice esto ya que está interesado en Bernice y quiere volver a verla. Ese mismo día, Fluger realiza una presentación en el pueblo afirmando tener el poder de sanar a las personas. Lo demuestra al aliviar el dolor muscular de una anciana del público. Casualmente, Bernice presencia el show del anciano, quedando impresionada por sus habilidades. Con la esperanza de que pueda ayudar a Kelly, lo invita a su casa. Mientras Bernice marcha, Alce Rojo confronta al anciano Fluger y le informa que los poderes de la tumba nunca debieron caer en sus manos. También se ofrece ayudarlo a deshacerse de sus poderes curativos. Sin embargo, Fluger se niega, lo que enfada a Alce Rojo, quien termina lanzándole una cachetada al anciano, pero para su sorpresa, él termina sintiendo el dolor de la cachetada. Esto se debe a los poderes que Fluger recibió de la tumba, la cual protege a su poseedor. Alce Rojo advierte a Fluger sobre las consecuencias de tal poder, pero este último lo ignora y se marcha. Más tarde, Fluger llega a la casa de Bernice y cuando se dispone a curar a Kelly, siente un dolor extraño y rápidamente retira la mano. Luego, se encierra en el baño y consume algún tipo de droga y lo intenta de nuevo. Desafortunadamente, en su segundo intento de curar a Kelly, quema accidentalmente el pecho del muchacho con un cigarro y colapsa en el suelo, muriendo en el acto. Sorprendentemente, cuando Fluger muere, la salud de Kelly se restablece inmediatamente, sintiéndose lleno de energía nuevamente. En ese momento, la policía llega al lugar y se lleva el cuerpo de Fluger. Concluyen que la causa de muerte del anciano fue un paro cardíaco. Luego, Kelly se da cuenta de que la quemadura en su pecho ha desaparecido y además se percata que su cuerpo presenta algunos cambios significativos. Al parecer, los poderes curativos del anciano Fluger han sido transferidos al adolescente. Al día siguiente, Kelly se encuentra reparando su bicicleta, cuando de repente se corta accidentalmente el dedo y nota algo sorprendente. La herida se cura sola y desaparece instantáneamente. Un desconcertado, Kelly le cuenta a su madre esto, pero ella se mantiene escéptica. De camino a la escuela, se encuentra con Dominique y Sarah, quienes se sorprenden al verlo tan saludable. Cuando las muchachas se marchan, el hermano de Nelson, Reed, confronta a Kelly y comienza a golpearlo sin motivo alguno. Sorprendentemente, cuando Reed golpea a Kelly en el estómago, es el matón quien siente el dolor, mientras Kelly permanece ileso. Un furioso Reed toma una barra de madera del suelo y golpea a Kelly salvajemente en el rostro, pero lo único que consigue es terminar con el rostro ensangrentado. Al no entender lo que está ocurriendo, el adolescente opta por huir desconcertado. Ese mismo día por la noche, Gus, el entrenador de fútbol americano de la escuela y padre de Reed, le hace una visita a Kelly tratando de averiguar quién es el responsable de propinarle una golpiza a su hijo. Kelly le explica que Reed trató de darle una paliza, pero fue su hijo quien terminó lastimándose solo. Gus no se cree ese cuento y discute con la mamá de Kelly. Sin embargo, Bernice pone al hombre en su lugar y le exige marcharse de su casa, cerrándole la puerta en la cara. Después que los visitantes se han marchado, Kelly le confiesa a su madre que ha adquirido la capacidad de transferir su dolor a otra persona, asegurándole que ya nadie podrá meterse con él. Para demostrárselo, Kelly le pide a su mamá que lo peñisque, entonces la dubitativa mujer accede, sorprendiéndose al ser ella quien siente el dolor. Al día siguiente en la escuela, el sujetador de cabello de Dominic cae sobre la mesa de Kelly, y el adolescente lo toma y mientras lo sujeta, comienza a tener una fantasía con la muchacha. Además, incluye a la mejor amiga de esta, Sara. Entonces las dos muchachas comienzan a sentir placer en sus cuerpos, e inclusive, Sara grita de placer, llamando la atención de toda la clase. En ese momento, Kelly se da cuenta que no es solo dolor lo que es capaz de transmitir a las demás personas. Más tarde, los chicos del pueblo realizan una fiesta nocturna, y el matón Nelson decide tomar a Dominic en sus brazos. Esto enfurece a Kelly y le ordena que deje a Dominic en paz. Pero cuando los dos muchachos están a punto de enfrascarse en una pelea, Gus interviene y los separa. Luego Gus confronta a Kelly y le lanza una amenaza, diciéndole que algún día descubrirá lo que trae entre manos y cuando lo haga, acabará con él. Una vez terminada la fiesta, los muchachos regresan a casa y mientras conducen por la carretera, Nelson y sus amigos divisan a Kelly conduciendo su bicicleta. Un Nelson todavía enojado por el incidente en la fiesta, decide humillar a Kelly, lanzándolo fuera de la carretera. Pero desafortunadamente, Brad pierde el control del vehículo y termina arrollando a Kelly. Tras el impacto, los adolescentes recobran la conciencia y ven a Brad en el asiento del conductor con el cráneo destruido, mientras que aún desconcertado, Kelly se reincorpora ileso. Al poco tiempo, los muchachos se ven rodeados por una multitud de personas, y Kelly discretamente le cuenta a Dominic cómo los matones trataron de herirlo. Además, decide revelarle su nuevo poder. Al verse rodeados por la policía, Nelson y sus amigos les mienten a los oficiales, alegando que Brad se desvió para no atropellar a Kelly, ya que éste se encontraba manejando en medio de la carretera. Sin embargo, una investigación preliminar realizada por el oficial Adler absuelve a Kelly de cualquier tipo de responsabilidad en el accidente. Al día siguiente en el cementerio, al enterarse de la muerte de Fluger, el chamán Alcerrojo visita su tumba. Analizando el suelo de la tumba, concluye que Fluger perdió sus poderes antes de morir. Al enterarse que un muchacho del pueblo sobrevivió después de ser arrollado por un auto, Alcerrojo decide hacerle una visita. El chamán lo visita en su centro de trabajo y lo confronta acerca de sus poderes. Y después de vacilar por un momento, finalmente, el muchacho le confiesa haber sido tratado por Fluger. Al día siguiente, Kelly y Dominique almuerzan en la cafetería de la escuela y conversan sobre sus películas favoritas. En realidad, a Dominique también le agrada Kelly y espera que el adolescente la invite a salir algún día. Para su sorpresa, Kelly le promete invitarla a ver una película más adelante. Nelson y sus amigos los observan a la distancia y se muestran incómodos por la forma como Kelly continúa tan fácilmente con su vida. Entonces los matones deciden darle una lección y vengar la muerte de su amigo Brad. Más tarde esa noche, los muchachos esperan a que la mamá de Kelly se vaya a trabajar. Sin embargo, Bernice no se siente bien y decide faltar al trabajo. Al ver que su madre se siente indispuesta, Kelly decide ir a comprar medicinas para su mamá. Al percatarse que un auto abandona la casa, Nelson y sus amigos deciden asustar a Kelly. Los matones deciden arrastrar la casa del adolescente, encadenando la vivienda a su auto. Con Bernice dentro, los adolescentes hacen tambalear la casa, causando que la madre de Kelly salga despedida del sofá. Además, la cadena queda enganchada a la camioneta y los matones dejan la escena riendo a carcajadas. Debido a esto, se produce una fuga de gas en la cocina, esparciéndose por toda la casa. Una asustada Bernice trata desesperadamente de salir, pero tropieza con una lámpara encendida, la cual al caer al suelo hace explotar toda la casa. De pronto, Kelly llega al lugar e inmediatamente corre hacia la casa para salvar a su madre. Lamentablemente, Kelly llega demasiado tarde y encuentra a su madre sin vida. La traumática experiencia afecta profundamente al adolescente, quien llora desconsoladamente la muerte de su madre. Poco después, el oficial Adler nota quemaduras en el cuerpo de Kelly y decide ingresarlo a un hospital. En el hospital, el chamán se acerca al oficial Adler y le informa sobre los poderes del adolescente y le sugiere discutir el asunto con Kelly, pero Adler considera inapropiado tratar ese tipo de temas. Y más aún cuando el muchacho necesita recuperar su salud. El chamán entiende la situación, pero antes de marcharse le dice al oficial que lo contacte cuando llegue el momento. Al día siguiente, un Kelly totalmente recuperado de sus quemaduras asiste al funeral de su madre. Dominique le muestra su apoyo y se mantiene a su lado, y le asegura que llorar no lo hace parecer débil. Además, añade que su madre siempre va a estar orgullosa de él. Luego, Kelly revela que tiene pensado abandonar el pueblo, lo cual sorprende a Dominique, e inesperadamente los dos adolescentes se besan, y luego la muchacha se marcha. Más adelante, ya que Fluger se encuentra enterrado en el mismo cementerio, Kelly decide visitar su tumba y comienza a comer las hierbas que crecen alrededor de ésta. Kelly piensa que tal vez las hierbas puedan hacer que sus poderes desaparezcan. Sin embargo, tan pronto como las prueba, comienza a sentirse enfermo y empieza a vomitar. De repente, Sarah ve como Kelly se retuerce en el piso después de probar las hierbas de la tumba y huye del lugar. Más adelante, el oficial Adler lleva a Kelly al servicio social y repasa con el adolescente los eventos ocurridos durante el accidente de su madre. Al enterarse que el remolque fue arrancado de su base momentos antes de la explosión, Kelly se da cuenta de que no se trató de un accidente, sino que muy por el contrario, alguien deliberadamente tiró del remolque. En ese momento, Nelson y su pandilla conducen por la carretera sin mostrar ningún remordimiento por sus acciones. Los adolescentes se dirigen al río Riverbend, dispuestos a disfrutar de un día de sol. En el camino, se topan con el oficial Adler, quien lleva a Kelly en el asiento del copiloto, e inmediatamente los adolescentes comienzan a hacerle gestos obscenos y a insultar a Kelly, cuando Kelly se percata del camión que Nelson conduce. Inmediatamente se da cuenta de que fueron ellos los responsables de la muerte de su madre. Un enfurecido Kelly salta del auto en movimiento y sigilosamente va al encuentro de Nelson y sus amigos. Una vez en el lugar, Tucker nada en el río, mientras sus amigos le tiran piedras a modo de broma. En ese momento, Kelly se escabulle entre los arbustos y toma la camisa de Tucker, usándola para estrangularse. Esto hace que Tucker tenga dificultades para respirar y mantenerse a flote. Al final, Tucker termina ahogándose en el río, mientras Nelson y sus amigos miran horrorizados. Inmediatamente se apresuran a ayudarlo, pero ya es demasiado tarde, Tucker está muerto. De repente, Kelly hace su entrada y revela arrogantemente ser el responsable de la muerte del matón. No satisfecho con eso, intenta agarrar la camiseta de Nelson, pero justo en ese momento, el oficial Adler llega al lugar. Kelly huye rápidamente para evitar ser visto por los oficiales. Mientras tanto, Nelson y sus amigos tratan de explicar a la policía lo ocurrido. Sin embargo, a Adler le resulta difícil creer la historia de Nelson y como resultado comienza a sospechar de la responsabilidad de los adolescentes en la muerte de Tucker. Esa noche, Kelly se reúne con Dominique y le confiesa su plan para vengar la muerte de su madre. Sin embargo, Dominique señala que hacer que Nelson y los demás confiesen es mejor que recurrir a la violencia. Kelly piensa lo mismo. Luego los adolescentes se toman de la mano y se dan un beso. Al día siguiente, Kelly provoca deliberadamente a uno de los matones, Tony, en la clase de química, con la esperanza de hacerlo confesar el asesinato de su madre. Al principio, el matón trata de no caer en la trampa, pero cuando Kelly empieza a burlarse de su novia Sarah, el matón pierde los papeles y le arroja ácido en el rostro. Desafortunadamente, debido a los poderes de Kelly, Tony termina quemado, muriendo en el acto. Al presenciar todo esto, una enfurecida Dominique desaprueba el comportamiento de Kelly y lo obliga a abandonar el aula. Por la noche, una afligida Sarah se reúne con Nelson y conspiran para vengar la muerte de Tony. La muchacha le informa que Kelly no es invencible, ya que ella presenció cómo Kelly se retorcía de dolor al comer una hierba del cementerio. Inmediatamente, los dos adolescentes se dirigen al cementerio y reúnen varias muestras de la hierba para usarla contra Kelly. Al día siguiente, a pesar de no haber clases, Gus obliga a sus hijos a asistir a una práctica de fútbol americano y de pronto reciben la visita del oficial Adler, quien al inspeccionar el lugar encuentra una cadena sujeta a la camioneta de Nelson. Rápidamente, el oficial interroga a Nelson y a Reed sobre la cadena, pero los muchachos dicen no saber nada al respecto. En ese momento, Kelly aparece en el campo con un taladro eléctrico y además lleva puesta una prenda de Nelson. El muchacho amenaza con hacerse daño si Nelson no confiesa sus crímenes. Sin embargo, el matón viene preparado y ha traído jugo de hierba del cementerio para hacerle frente a Kelly. Rápidamente, Kelly comienza a perforarse la rodilla mientras Nelson le rocía el jugo de hierba, deteniendo a Kelly por un momento. Adler le ruega a Kelly que se detenga, pero el adolescente continúa perforando sus rodillas, lastimando con esto a Nelson con la esperanza que éste confiese su crimen. En ese momento, llega Dominique y le pide a Kelly que se detenga. En medio de la trifulca, Gus le roba el arma a Adler y en un ataque de ira le dispara a Kelly. No obstante, al llevar puesta la prenda de Nelson, el matón muere en el acto, al igual que su padre, al transferírsele el dolor de la bala. Después del incidente, Dominique convence a Kelly de que renuncie a sus poderes y vuelva a la normalidad. Adler también decide ayudar a Kelly y lleva a ambos adolescentes al cementerio, donde el chamán realiza un ritual en la tumba de Fluger, cuando cava en la tumba del anciano. El chamán al cerrojo revela que Kelly tiene que morir para liberarse de los poderes. Al escuchar esto, Kelly intenta huir desesperadamente del lugar. De repente llega la policía y abre fuego contra el muchacho, pero lamentablemente uno de los disparos impacta sobre Dominique, hiriéndola de muerte. El policía que realizó el disparo contra Kelly también muere en el acto. Herido de muerte, Kelly besa a Dominique antes de que la muchacha pierda la vida. Fuera de sí, Kelly arranca el corazón del cadáver de Fluger y lo consume con la esperanza de deshacerse de sus poderes. Después de esto, Adler le dispara a Kelly, matándolo en el acto. En la última escena, se aprecia a los paramédicos transportando los cadáveres de Dominique y Kelly en una ambulancia, cuando de repente, se ve a Dominique levantándose de la camilla, revelándose que, debido al beso de Kelly, la muchacha ha regresado a la vida y es ahora la nueva poseedora de los poderes. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.